Le agradecemos de antemano que esté atendiéndonos, sabemos que está con mucho trabajo. Ella es la licenciada Marcela Sánchez, coordinadora de Puericultura de la Clínica de la Maternidad Suizo-Argentina. Un placer dialogar con vos, Marcela, te voy a tutear, porque somos contemporáneas. Claro. Porque del primero al siete se realiza la semana, se recuerda la Semana Mundial de la Puericultura. Bienvenida, informadísimas, Andrés. Cecilia, te saludamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola. Sí, estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, organizada por la Alianza Promundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto de todos los años, desde hace más de 20 años, desde hace 28 años exactamente, en muchos países del mundo, en más de 170 países. ¿Qué se busca específicamente en esta fecha, Marcela? Celebrando y apoyando la lactancia materna. Bien. ¿Hay algún, digamos, algún leitmotiv cada año? ¿Ustedes buscan por ahí, más allá de concientizar, que año a año quede algo distinto? Sí. En realidad, cada año el lema de la Semana de la Lactancia Materna es distinto. Y este año justamente es proteger la lactancia materna un compromiso de todas, es una responsabilidad compartida desde cada uno de los miembros de toda la sociedad y de todos los sectores, ¿no? Desde los sectores del gobierno, empezando por las familias, por el núcleo principal, por las familias, por la comunidad, por la sociedad, por el sistema de salud, por los gobiernos, por absolutamente cada integrante de la sociedad que pueda tomar conciencia para poder apoyar la lactancia materna. Por eso la responsabilidad es compartida de cada uno de nosotros. Exactamente. A ver, pensando en otros tiempos, a lo mejor en nuestras abuelas, que se tomaban ese tiempo y que estaban al cuidado de los niños en su casa, porque básicamente la mayoría, como siempre hay excepciones, la mayoría estaba en su casa. Hoy la vida ha cambiado, todas las mujeres trabajamos, tenemos muchas horas fuera de nuestro hogar y debemos reincorporarnos al trabajo rápidamente. Hay una ley que, bueno, no en todos los lugares, lamentablemente, se cumple de este horario para que las mamás tengan un tiempito y amamantar. Hay que seguir trabajando en eso. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Eso es fundamental. En realidad, en la ley de contrato de trabajo hay un apartado donde protege a la mujer embarazada cuando vuelve a trabajar, ¿no? Después de haber tenido a su bebé. Y después hay otra ley que fomenta la creación de espacios, amigos de la lactancia se llaman, que son espacios dentro de los lugares de trabajo donde las mujeres, una vez que se reintegran al mismo, pueden extraerse leche. Antes, cuando las mujeres no estaban tan insertas en el mercado laboral, cuando empezaban a hacerlo, no tenían estas posibilidades de sacarse leche y dejaban de amamantar. Justamente, hoy en día, como lo que se intenta es que se continúe la lactancia hasta los seis años, hasta los seis meses, perdón, y más también, que sea hasta el año, hasta los dos años, cuanto más tiempo una mujer pueda amamantar, muchos mayores son los beneficios para el bebé, a corto y a largo plazo. La idea es, desde las instituciones, cuando una mujer vuelve a trabajar, poder facilitarles este espacio para que se saquen leche. Las leyes en cada jurisdicción, en cada distrito, digamos, pueden ir variando y pueden ser más abarcativas, pueden darle más posibilidades con esto del home working, del home office, donde las mujeres pueden trabajar desde su casa, pueden arreglar otros horarios. En realidad, esto es fundamental que sea respetado y que cada mujer sepa que amamantar es un derecho que tiene y que puede hablar con su empleador, llegado el momento, para ver qué es lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Y cuando vuelva a trabajar, averiguar antes de volver a trabajar, si existe este lugar como para empezar a probar y a sacarse leche para que se la puedan dar a su bebé cuando ella está en el horario laboral. Exactamente. Licenciada, le voy a preguntar cuál es el trabajo que se lleva adelante, porque, a ver, muchas mamás no quieren dar el pecho y hay otras que no pueden hacerlo. Ahí hay dos grupos totalmente distintos. ¿Cómo se trabaja en estas dos aristas? En realidad, siempre se acompaña a la mujer en la decisión que va a tomar. Si la mujer decide que no quiere dar del pecho y que quiere alimentar a su hijo de otra manera, se la respeta y se la acompaña en esa decisión. Si la mujer quiere amamantar y puede haber, como se trata de un aprendizaje, ¿no? Donde está ella, donde está el bebé, es un camino y a veces, en algún principio, puede haber alguna dificultad. Pero no hay ninguna dificultad que imposibilite o que no permita a la madre que pueda amamantar. La idea es ir acompañando a esta mamá, así se pueden ir sorteando estas dificultades para que se establezca finalmente la lactancia y esta pueda ser exitosa. Es verdad... La idea es poder acompañar a la madre. ¿Es verdad o es un mito que cuando uno empieza a amamantar al bebé, se quedan con hambre, con la leche materna? No, es un mito. En realidad, el bebé va a pedir y va a comer hasta que esté satisfecho. Y lo tenemos que pensar como algo muy dinámico. Cuando el bebé nace y es recién nacido, el tamaño de su estómago es del tamaño de una cereza, con lo cual necesita poca cantidad. Y va a ir pidiendo a medida que necesite, y pueden ser tiempos irregulares hasta que se pueda establecer la lactancia alrededor de los 20 días o un mes. Y lo que tenemos que tener en cuenta, y que esto es básico, que las necesidades del bebé, a medida que van creciendo, van modificándose, van variando, van necesitando más volumen. La madre va teniendo más volumen de leche y más cantidad de leche para satisfacerlo. Y algo que es fundamental es que la leche humana, a diferencia de cualquier otra leche de fórmula, la leche humana se digiere en el mismo momento que se come. Por lo tanto, el bebé está comiendo y está digiriendo lo que come. O sea que a la hora, hora y media de haber empezado a comer, el estómago está vacío, la panza está vacía y puede volver a pedir. Por eso, muchas veces está este mito de se queda con hambre. No, el bebé pide más seguido porque la leche, justamente por ser específica para la especie humana, se digiere mucho más fácil. Entonces, el bebé puede reclamar más rápidamente. Esto igualmente, alrededor de los 20 días, un mes, se va acomodando y se van instalando los tiempos y las necesidades de este bebé. Es algo que es muy dinámico y va a ir, va fluctuando, se va acomodando según las necesidades del bebé. Licenciada, estas semanas, por supuesto, siempre sirven para recordar, para machacar, para que el mensaje finalmente ingrese en relación a los beneficios que tiene el amamantamiento. ¿Le parece que, bueno, los repasemos? ¿Cómo no? Son múltiples, no solamente para el niño, sino también hay para la madre y para la sociedad toda. Para el niño es porque la leche humana es específica para nuestra especie, la leche que le da es a mamá y a ese bebé y lo va a ayudar a prevenir un montón de enfermedades y, de hecho, tienen menor riesgo de contraer diarreas, procesos infecciosos, riesgos en la vida adulta, digamos, porque estos beneficios no son solo en el cuarto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo. Entonces, va a haber menos posibilidades de tener obesidad en la vida adulta, de tener hipercolesterolemia. Beneficios para la madre ayuda a que tenga menor posibilidad de padecer o de tener cáncer de ovario y de útero. Ayuda a que tenga menos anemia, sobre todo en el momento posparto, porque evita los sangrados. Y beneficios para la sociedad, porque justamente la leche humana es ecológica, ahorra tiempo, energía, no necesita envases, no necesita transporte, con lo cual el beneficio es múltiple para todos los miembros de la sociedad. Así como, bueno, ha quedado muy claro, pero así como antes se establecía un horario cuando nosotras, no sé, fuimos mamás, no, las tres horas había que respetarlas y si el bebé lloraba, bueno, que se aguantara. Hoy eso se ha ido cambiando, ha sido más a demanda. O sea, eso por un lado, y hasta qué edad es conveniente, porque a veces vemos nenes que van al jardín ya con dientes, muelas, todo, vuelven y se prenden de la teta de la mamá y uno dice, ¿hasta cuándo? En realidad, mira, la Organización Mundial de la Salud habla de dar la teta, dar el pecho en forma exclusiva como único alimento para el bebé hasta los seis meses de vida. A partir de los seis meses, la mamá, a partir de lo que va hablando con el pediatra, empieza a incorporar otros alimentos oportunos que el bebé esté en condiciones de recibir. Y dar de mamar hasta los dos años o más es el tiempo que la mamá y el bebé quiera. Esto es un, digamos, que la leche humana y la leche materna sigue proveyendo la cantidad de necesidades calóricas y proteicas hasta un tercio pasado del año de vida. O sea que la leche humana nunca es agüita, siempre tiene proteínas, siempre tiene calorías, siempre tiene inmunoglobulina, siempre sigue protegiendo al bebé. Y en la medida que va creciendo, por supuesto que el bebé va necesitando otros alimentos, pero los factores de protección de la leche humana siguen permaneciendo. Por eso no es que hay que dejarlo hasta determinado tiempo porque después no es suficiente o no trae otros beneficios. En realidad siempre sirve. Entonces, si la madre y el bebé están en condiciones, si quieren y ellos se relacionan de esta manera y pueden hacerlo, la verdad está todo bien. La idea es que sea un acuerdo mutuo, tiene que ser algo respetuoso y algo consensuado entre la mamá y el bebé y este niño, ¿sí? Licenciada, por lo menos la última pregunta de mi parte es saber dentro de lo que es esta fecha específica ya desde el año pasado, como este también, hay un desafío extra que tiene que ver con el COVID. ¿Qué relación hay entre lactancia y las madres que, bueno, puedan estar atravesando la enfermedad? ¿Hay que tomar algún cuidado especial allí? ¿Cómo es el procedimiento? A ver, en un principio poco se conocía y lo que se decía es que había que separar a la mamá y al bebé. Hoy en día, con todos los estudios que hay y demás, se ve que la mamá, se ha demostrado que la mamá, si está transitando la enfermedad o tiene sospecha de la misma o la ha transitado, puede seguir dando el pecho sin ningún tipo de inconvenientes. Bien, bien. De hecho, a través de la leche humana se transmiten anticuerpos al niño. Entonces, los beneficios siempre siguen siendo de la lactancia materna los mejores para este bebé, aun si la mamá tiene la enfermedad, está transitando la enfermedad de ese momento. Incluso la mamá, siempre hay que hablarlo con el médico antes, con el pediatra, pero puede vacunarse sin ningún tipo de problema si está amamantando contra el COVID. Perfecto. Exacto. Licenciada, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha brindado allí, bueno, desde la maternidad suizo-argentina, prestigiosísima, por cierto. Y bueno, está bueno ir recordando y también hablando de los beneficios y que sirva esta semana a nivel mundial para mejorar nuestra calidad de vida, porque de eso se trata. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio brindado. Gracias. Buena jornada. La licenciada Marcela Sánchez, coordinadora de Puricultura de la Clínica de Maternidad Suizo-Argentina, bueno, hablándonos sobre esta semana mundial, en realidad, de lo que es lactancia y bueno, recordar todos los beneficios y lo bueno, lo bueno que es darle el pecho al bebé, es increíble. Exacto.